Los cordobeses estamos construyendo una circunvalación en Belleville. Avanzamos en esta nueva obra para el desvío del tránsito pesado, a través de un arco en el suroeste de la localidad y dos rotondas en los cruces que unirán la Ruta 9 con la Ruta Provincial 3. Además, trabajamos en otra rotonda sobre el bulevar de ingreso a la ciudad y dos nuevos puentes que permitirán el paso sobre el río Talamochita y el ferrocarril, para agilizar el tránsito y brindar mayor seguridad vial a los vecinos de la zona. Otro compromiso que estamos cumpliendo para hacer más grande a nuestra provincia. Ves, entre todos podemos y hacemos más.